¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¿Eh? O sea, bueno, lo que quiero decirle, don Paquís, debería de pedir ayuda acá de un profesional, usted que tiene con queso las quesadillas. ¿Y con quién quieres que vaya? Ah, pues no sé, uno de esos de los que atiende a los artistas. Dale. Ahí está la de Alejandra Guzmán. Uy, trabajazo que le hicieron, ¿eh? No, 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 ahí sí paso, me va. Oye, ¿y por qué no le hablas a Albetochas? Pues no le está bien intervenido de sujeta sus pectorales y sus glúteos. Y de su injerto de pelo, y de sus cuadros en el abdomen, y de sus chamorros, ¿y qué me dices? Acá de su bronceado permanente de caleta a caletilla, si no es de a gratis. Oye, tienen razón, ese güey se ha hecho mil, ¿verdad? Márcale, a ver, márcale, ándale. Acá está. Su llamada será transferida al buzón. Ahí manda el buzón. No, pues de seguro debe de andar de campaña, ¿no? O clausurando algún hotel boutique en Tulum. Pues mándale un mensaje, Francisco. Ándale, ándale. Su llamada será transferida al buzón. Primo, te quiero pedir un favor. Tienes el teléfono de una... Cosmiatra. No, un embalsamador. De una cosmiatra. Tengo unas patitas de gallo, quiero verme un poquito más galán, a ver si me recomiendas alguna que le pueda yo hablar para que vaya yo a visitarla, ¿no? Por favor, te lo encargo mucho. Gracias. No pida milagros, don Paquís. ¿Cuántas noches lleva usted de fiesta? Vean nada más cómo le cuelga el pellejo. Bueno, así que te veas tú muy joven, ¿no, eh? Ah, neta. O sea, sí se te cuelgan tantecitos tus cachetes y tu papada de pelícano. A ver, espérate, pásate el pescado. A ver. No, sí se te cuelga. Ya me contestó. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Déjame, espérame. No alcanzo a leer, a ver qué dice. Pásamelo, a ver. Oye, ¿qué te pasa? Ah, pues es que yo pensé que... ¿Qué pasó, primazo? A huevo que sí. Te mando el teléfono de la mejor cosmiatra de México. Qué bueno que por fin ya te vas a hacer algo, pinche ruquito mamalón. No, 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 eso ya fue de tu cosecha, Toña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, ¿qué te pasa? Ya, várale, no, güey, ya. No. ¿Y si le hablamos de una vez? Sólo le dio una. Se está tardando, don Paquis. Es más, pregúntese, hay un dos por uno, ¿no? Ah, sí, sí, mira. Espérate, estoy viendo que don Paquis se moche, viste ya. Y dime, Paco, ¿qué te trae por acá? Doctora, vení a ver si tiene algún tratamiento para... Básicamente para la cara, para las arrugas, para ver un poquito más jovial. Es algo que jamás me imaginé que lo iba a hacer, pero pues, no sé. Tranquilo, no te va a pasar nada. ¿Es muy normal a tu edad? Ah, Karen, eso estuvo fuerte. Mira, te voy a explicar. Las líneas de expresión y las arrugas son naturales. Así que te vamos a poner un poquito de Botox y listo. ¿Botox? No sé, con una cremita, gel y así. Mira, ¿quieres que te sea sincera? Las cremas no sirven. Vas a gastar tu dinero y no te va a servir de nada. Pues es que no sé qué. A ver, Paco, ¿te quieres ver más guapo? Sí, claro. Más joven. Digo, está difícil, pero sí. Pues entonces confía en mí. Ándale, ven, pásate por acá. ¿Espera no? Sí, vente. Ah, caray. Víjate. Toma asiento. Acuéstate boca arriba, por favor. ¿Arriba? Sí. Muy bien. Te voy a poner un gorrito. Ah, caray, ¿así de plano va a estar? Pórtate bien. Por alguna vez te voy a poner el rosa. Está bien, póngame el gorrito. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer unos ejercicios para checar tus líneas de expresión, ¿ok? Claro. A ver, enojado. Ahora, sonrisa. Ajá. ¿Ahora llorando? No, pues sí tienes bastantes, ¿eh? ¿Pero no? Mira, lo que vamos a hacer es que te voy a poner una dosis hoy y la próxima semana otra. A ver, pero, a ver, no, no. Es que a mí me dan mucho miedo las agujas. ¿Cómo lo pone aquí, directo en la cara? No, en las pompis. Ay, no se ha llevado, doctora. A ver, es chiquita, mía. ¿Cómo? Ay, güey. No, no, póngale todo, por favor. Aunque resale bien todo, pero póngale más. Bueno, está bien, pero te veo en dos meses. Bueno, pero nos podemos ver antes, ¿no? No sé, íbamos a echar una comidita, platiquilla, vinito, y va viendo cómo va mi carita. Lo platicamos. ¿Pero es seguro? ¿De la comida? No, es solo de los piquetes. Ajá, 100% seguro. Te vas a ver más guapo. ¿Así como usted? No, no tanto. Bueno, no hay peor luchita que luchita villa, ¿no? ¿Quién? O sea, cuídate. Pues, de una vez, venga, venga. ¡Fuego en la pista, doctora! Ya, clávela, venga. Qué guapo, por cierto, ¿eh? ¿Estás haciendo ejercicio, Lucas? Claro, ma. ¿Qué no me ves? Eh, ya este es su primer desayuno, ¿eh? Porque ya al rato me pide un sándwich con su proteína. Paco, ¿dónde está? Seguro ahí, crudo. Eh, no manche. ¿Qué tal si se lanzó acá por unas caguamas y no me invitó al don Paquis? Cámara, ¿eh? Cámara. ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Seguro le metieron un gol a la América. Ya ves que es muy de esos. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué tal es, jefe? No puede ser. ¿Qué te pasó, Francisco? No puede ser. ¿Qué te hiciste, Francisco? No sé. La doctora, el botox. No sé qué me hizo. ¿Cómo me dejó? Mire, don Paquis. Se parece usted a Walter Mercado. ¿Me calla? Ahorita te pusiste botox, Francisco. ¡Qué patético! A ver, ¿qué les pasa? No estén burlando de mí, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Vine a desayunar con Lucas. Ay, Francisco, ahora sí te dejaron como Alfredo Palacio. Tranquilo, no te pasa nada. Te hizo reacción, eso fue, pero en 15 días se te quita. Así como no. A ver, don Paquis, ya léame la mano o dígame. ¿Qué vas como? Ándele. Te estás burlando tú, ¿eh? Tú no manches que me pareces piñata de Buzz Lightyear de la Merced. Ah, ¿tú también te vas a burlar? Francisco, espérate. Pues es que también tú te pones de pechito. A ver, yo te dije, ponte mi mascarilla de aguacate. Ah, no. Te quisiste ir con la doctora que te manda el Betoche. Ahora mira. Qué barbaridad. Solo a ti se te ocurre ponerte eso. Bueno, ¿qué quieres que hagas si me la superrecomendó? A ver, hazle como yo. ¿Ok? Duerme bien, come bien, deja de chupar, hasta i-chi, yoga, lo que sea, ejercicio. Me voy a tomar una foto. Ah, no te atrevas. Ya, no, 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 ya. ¡No! A ver, quita tu mano de ahí. No se te acabe, pero... ¿Qué? Baja esto. Se le va a enchocar más la boquita de por sí. Ya. Francisco, ya no te enojes que te arrugas. Le voy a torcer más la boca, ¿eh? Sonríe. Ya, bájale. Ya, bájale, hijo de tragar. A ver, ¿qué estás hecha? A ver. No, tienes el tino peor que tu papá. A tínalo una. A tínalo tú, Toña. ¿Qué hacen, ah? Aquí emborrachándonos de gratis tú. Sí, sí, sí. Árale, venga al fondo, Lucas. No, más bien. ¿Y tu papá dónde anda? Seguro ya se puso su mamaluco y se fue a memer. ¿Cómo crees, Toña? Pues... A andar en su cuarto tirando huevas, no sé. ¿Y por qué no baja? Dile. Ya le dije, pero como que no quiere. No sé. Por. Por. ¿Qué te gusta, Toña? No, yo, ¿por qué? Árale, ahí está, Lucas. ¿Qué? ¿Me trae? Eso es mañosa, Antonia. Bueno, pues, si ustedes no van, voy a probarlo. Ya vengo. Bueno. A ver si lo reconoce con su carita de pambado. Allá tú, ¿eh? Árale, falta uno. Árale, no se haga si sí entro. Venga, venga, venga. Paco, ¿estás ahí? Isa, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué no bajas? Estamos echando el mezcalito. No, 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 no puedo. Sal o entro por ti. A ver, que no puedo. Estás con alguien, ¿verdad? Por supuesto que no. Ok, voy a entrar. Que no. Ay, ya, Paco, no se ha... ¿Qué haces acá, Paco? Vamos abajo. Estoy aquí tomando una cubita. Paco, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Esto, esto me pasó. Por tu culpa. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? ¿No me dijiste que me veía como un ruco, todo arrugado? Ahí voy, me pongo botox, te hago caso y ve cómo quedé. Pues sí, sí te dije eso. Pero nunca te dije que te pusieras botox. Bueno, ya fue. ¿Qué te hicieron, neta? Antes estabas mucho mejor, más guapo. ¿Quién te entiende, Isa? ¿En serio? Ya, con tantitas arruguitas, patitas de gallo. Pero se te veían súper cool. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidátele. Ay, ya, Paco, no seas así. Baja, echarte unos drinks conmigo. A ver, ¿cómo crees que voy a bajar así? Paco, no seas de amas. Ya te vi. Además, estoy bajando con los días. ¿Estás segura? Sí, Paco. La anita sí te mamaste. Yo pensé que te iba a encontrar súper fit, con tres kilitos menos. Y mira. ¿Qué te pasa? Lo estoy intentando, ¿ve? Ya soy talla 34. Sí, cómo no. Ya, Paco, pues. Un escalito, vamos. Bueno, voy por mi gorra y vamos. Hay pocosos que no hay tiempo. Vámonos. Ya, rápido. Ya. Qué hinchoso. Eso es ridículo. Veme la cara. No, Paco. Vamos. ¿Hay mucha gente? No. Venga, venga, venga. Órale, órale. Eh, casi. Me hambre. Ah, árale, tómele, ¿qué? Venga, venga, venga. Ah, miren quién vino. Ay, pero si ya bajó cuasimodo del campanario. Talán, talán. Síguete pasando de lanza, ch gordita, ¿eh? Perdón, ¿qué dijo el señor? No lo entendí. Que te sigas pasando de lanza, Toña. Ay, ya, déjelo. Salud, pues, ¿no? Te noto inexpresivo, Francisco. ¿Qué pasó? I'll be back. Árale, árale, árale. ¿A dónde, perro? ¿Por qué tan misterioso? No, a ningún lado. A la suite. No, qué suite, ni qué nada. Ven acá, Brian, donde llegues oliendo a tu gurio, ¿eh? No voy para allá. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? Quítate las manos de la cara. No, espérate, aguántate. Quítate las manos de la cara. Quítate, ya, Toña. ¿Qué te hiciste, Brian Daniel? ¿Por allá te fuiste a botoxear como el chavo rujo? Eso les pasa por ir a clínicas piratas. No, lo que pasa es que apenas se me está como dando la jeta de los madrazos que me pusieron en la pelea. ¿Verdad, mi Lucas? A ver si me haces que no, ¿eh? A ti te fue peor que a mí. Era más la madriza que te pusieron. No, no, ni tanto que queme al santo. Bueno, ya dejémonos de dramas, ¿no? Yo digo que aprendemos por mi jefe, por el Brian, y que viva la eterna juventud. Ándale. Venga, venga, venga. Ví Brian, salud. Ándale. No quieres, madre, me cae. Ay, pero sea chulo, manche. Ni te me vayas a parecer así en la noche, ¿eh? No estés llorando, que te hinchas. ¿Dónde, mamá? Te hinchas, no chilles. ¿Y pagaste? Claro que he sido, pa' aquí. Vuelta, invidia.